Hola, bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a realizar un lindo corazón. ¡Comenzamos! Para la realización de este corazón vamos a utilizar hojas, papel periódico, algún papel que tengan ustedes para reciclar. Vamos a utilizar cinta de papel, algodón, vamos a necesitar pegamento, pintura roja. Para la realización del corazón vamos a ir arrugando las hojas. No es necesario presionar tanto para que no nos quede tan pesado. Vamos a ir así solamente, así sin presionar tanto, solo para dar volumen. Vamos a tomar un poco de cinta y vamos a pegar. Así de esta forma no pesa tanto porque no presioné tanto los papeles. Vamos a hacer otra del mismo tamaño. Ya que las tenemos del mismo tamaño vamos a darle forma de gota. Así que vamos a hacer. aquí tenemos de esta forma vamos a realizar las dos aquí tenemos ya las dos gotas terminadas vamos a unirlas de esta forma y de esta manera vamos a tener un lindo corazón vamos a ver se me había pasado voy a introducir un palillo este solo va a ser para para ayudarme debí de pegarlo antes de pegar las dos piezas pero aquí lo voy a introducir esto me va a ayudar a cuando cuando lo esté pintando y a dar el acabado solo para sujetarlo aquí tenemos ya el corazón listo el siguiente paso es forrarlo con el algodón y pegamento para que quede completamente liso vamos a extender el algodón de esta forma aquí tengo pegamento blanco le vamos a ir poniendo al corazón aplicamos el algodón y nuevamente pasamos el pincel el pincel debe llevar suficiente pegamento por de otra forma se trae el algodón en sí y de esta manera vamos a forrar todo el corazón cuando vemos que el algodón se viene en el pincel aplicamos más pegamento y seguimos si es necesario cortamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ponerle pegamento y vamos a aplicarle diamantina. Si no tienen diamantina con un poco de resistol le vamos a dar más brillo y así se puede quedar, ya el corazón está terminado. Y igual si quieren podemos darle más brillo con un poco de diamantina. Apliquen suficiente pegamento para que la diamantina se adhiera perfectamente. ¡Gracias! Con un pincel vamos a quitar todo el exceso. Aquí tengo un poco de agua, voy a poner también un poco de pegamento y con esta mezcla voy a darle una mano de este pegamento para fijar más la diamantina. Bueno, aquí podemos ver el resultado como con materiales muy sencillos hemos logrado hacer este lindo corazón. Espero y les haya gustado y aquí nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.